¡Bendecidos! ¡Wow! Sí, bendito sea Dios, sí se escucha, sí se ve que sí están bendecidos. Bueno, hermanos, pues, seguimos con nuestro curso precioso, el curso del Yo Hacer, en donde el Señor nos va a decir cuál es nuestra misión en la vida. Ayer les decíamos que todos tenemos algo que hacer, ¿verdad? Todos, todos, aun cuando son pequeñitos, todos tenemos una misión, ¿verdad?, en esta tierra. Vamos a, estamos en la página 41, el tema número 3, y vamos a ver los medios para cumplir la misión. O sea, el Señor nos pone todo, todo en nuestras manos para que podamos cumplirlo. Fíjense, nos dice la palabra de Dios en Juan 15, 16. Entonces, no me habéis elegido vosotros a mí, he sido yo quien los he elegido a ustedes, y los preparé para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que le pidan en mi nombre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, vemos, hermanos, como el Señor nos ha elegido a cada uno, y tiene preparado para nosotros una misión. Entonces, lo único que tenemos que hacer, pues, es descubrir para qué estamos aquí en la tierra, cuál es la misión que el Señor nos tiene. A lo mejor como padres, como esposos, como hijos, ¿verdad?, como sacerdotes. Entonces, tenemos que ir sirviendo a los demás. Todos somos sacerdotes, ¿sí o no? Sí. Todos somos bautizados, ¿verdad? Sí. Entonces, en nuestro bautismo, recibimos el ser sacerdotes, el ser profetas, el ser, ¿qué más? Reyes. Reyes, ¿no? Entonces, pues, imagínense, como sacerdotes, pues, tenemos que ir bendiciendo a los demás, tenemos que prepararnos, tenemos que, como reyes, también cuidar de toda la creación, de todo lo que hay que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Sí. Entonces, pues, gloria a Dios, ¿verdad?, que somos hijos de Dios, imagínense. La cita, perdón. ¿Perdón? La cita que acabo de... Es Juan 15, 16, y perdón, no viene en su libro. Juan 15, 16. Claro. Entonces, hermanos, como profetas, tenemos la misión de anunciar el Evangelio, de anunciar la palabra de Dios, pero también de denunciar las obras del maligno. Y el Señor, pues, nos va poniendo en nuestro camino a las personas a las que tenemos que apoyar, que tenemos que ayudar, ya siendo, hablándole de Dios, ¿verdad?, pero también denunciándoles cuando algo están haciendo mal. Y, pues, sobre todo, primero, pues, nosotros tenemos que irnos dando cuenta, ir formando nuestra conciencia, saber cuándo estamos en un camino que a lo mejor no es correcto a los ojos de Dios. Y en este libro, pues, nos damos cuenta de eso, cuál es nuestro trabajo, que es en nuestro diario hacer ese trabajo que estamos llevando a cabo, si le vamos a pedir al Señor si es agradable a sus ojos, si es algo que estemos haciendo que sea bueno. Entonces, pues, hermanos, Eli nos ayuda a cumplir con esa misión. Eli nos lleva de la mano para ese encuentro con el Señor y saber que sí, que todo lo que estamos realizando lo estamos haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Gracias. 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 Gracias.